La banda terrorista ETA ha emitido su tradicional comunicado con motivo de la Berrieguna, donde destaca que existen opciones objetivas para avanzar hacia la soberanía, pero alerta de la necesidad de dar nuevos pasos desconocidos para todos en un proceso liderado por una colaboración entre abertchales. Un llamamiento en el Día de la Patria Vasca a la Unión Nacionalista para lograr la soberanía y la unidad territorial en un momento que consideran histórico. A su juicio, las decisiones tomadas por la izquierda Berchale en estos años están fortaleciendo las condiciones para el cambio político y social y considera que el contexto internacional también resulta propicio en la medida en que se está confirmando que la opción de la independencia de los pueblos tiene presente y futuro. También critica al PNV por apostar por el derecho a decidir y al mismo tiempo defender que ese marco ha fracasado. Dice que no es comprensible ver a sus dirigentes en días señalados como el de hoy hablando a favor del derecho a decidir, mientras sostienen junto a los que desprecian ese derecho que el proceso ha fracasado. En opinión de la banda, este es momento histórico para el abertchalismo en su conjunto que tiene la responsabilidad principal de dirigir el proceso para conseguir en los próximos años la soberanía político-económica, la unidad territorial y la euskaldunización.